Después de esas primeras 20 personas, pues si no llegáis, luego se pueden apuntar al evento de Eventbrite. Lo digo simplemente para que sepáis que eso es un poco como lo tenemos organizado. Una cosa que creo que habéis visto por el grupo, que es el Twitter sobre el juramento hipocrático del tema de la... ¿No lo has visto? Bueno, pues os cuento súper rápido, esto os lo deberíamos haber pasado ya, pero, bueno, es fallo logístico. The Academy.ai, que sabéis que es un topar un poco más profesional en todo esto, ¿vale? Está interesado en que todos los bootcamps que ellos hagan finalicen con la firma por parte de los participantes de un juramento hipocrático aplicado a la inteligencia artificial. Es decir, algo similar a lo que hacen los médicos, los farmacéuticos y demás, pero para las tecnologías de inteligencia artificial, ¿vale? Os vamos a pasar el texto para que lo veáis, porque una de las cosas que nos gustaría hacer en el Demo Day es que lo firmases, es decir, que el Demo Day cierre con la firma del primer juramento hipocrático aplicado a la inteligencia artificial, por vuestra parte, ¿vale? Vamos a pedirse también a los ponentes de la mesa redonda, ¿vale? Y a los propios ponentes que van a venir al evento, ¿vale? Así que para intentar que sea como una cosa, pues un poquito mediática, pero también que tenga importancia, ¿no? Entonces, bueno, os pasaremos el texto ahora para que lo veáis. Obviamente no os podemos olvidar a firmarlo, pero bueno, pues creemos que es algo que puede ser interesante también para vosotros. Sobre todo he visto cosas como lo que ha salido esta semana de que Amazon despide a sus trabajadores utilizando inteligencia artificial o que Google no ha sido capaz de cerrar un consejo de ética sobre inteligencia artificial y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que cada vez parece que esto tiene más relación una cosa con la otra y sí que nos gustaría que vosotros, pues saliendo de iSaturdays, pues vais un poquito con eso en la cabeza y en la mano, ¿no? Así que bueno, solo que sepáis que os lo vamos a pasar ahora prontito y que sí que habrá una firma obviamente opcional en el Demo Day, ¿vale? Y nada, sin más dilación recibimos a la ponente que es Nieves Sábalos, una auténtica eminencia en el marco nacional de NLP y NLU, como os hemos contado. Además viene acompañada de Carlos, su co-founder, tienen juntos un proyecto brutal que es Buenos Aires Labs que nos contará un poco más qué es lo que hacen y os contará las bases de los agentes conversacionales que sabéis que cada rama de la isla es un mundo y hay muchísimo que explorar. Así que nos dimos con un fuerte aplauso. Gracias, Carmen. Pues gracias a todos. Lo de eminencia no lo sé, ¿vale? Pero mi objetivo en realidad aquí hoy es contar y transmitiros de alguna manera esa pasión que tengo por el tema de las interfaces conversacionales, ¿no? Contaros cómo he llegado hasta aquí, daros las bases para que se os interesa este tema con todo lo que lleváis aprendiendo en el Bootcamp, que habéis aprendido un montón de técnicas diferentes, podáis aplicarlo a esto que os cuente yo, ¿vale? Y bueno, espero no calentaros mucho la cabeza también. Y en cualquier momento, si tenéis alguna duda o queréis preguntarme algo, por favor, paradme y me preguntáis, ¿vale? Que quiero que esto sea como divulgativo y que os llevéis cosas aprendidas y no que venga yo aquí a contaros las charlas y no os llevéis nada, ¿vale? Bueno, pues ya me ha presentado Carmen, soy nieve y mi historia aquí empezó cuando decidí hacer ingeniería informática en la Universidad de Granada. Empecé en 2003 y, bueno, lo típico, cuando tuve que elegir qué proyecto de fin de carrera hacer, pues me daba un poco igual. Me gustaban muchas cosas, no sabía exactamente qué, ¿no? Sabía que la inteligencia artificial me gustaba, eso lo tenía claro desde el principio, pero no sabía qué. Y de repente se puso delante de mí la posibilidad de hacer un proyecto que tenía que ver con sistemas de diálogo. Y eso fue por 2009. En 2009 terminé la carrera con este proyecto que se llamaba Mayordomo. Y Mayordomo era un sistema de diálogo que es la manera académica de llamar a estas interfaces conversacionales, que lo que hacía, aquí está Mayordomo, lo que hacía era gestionar a través de la voz todos los electrodomésticos que pudiera haber en una casa. Obviamente esto era una interfaz gráfica y cuando le decía en inglés, en inglés, apaga o enciende la lavadora que está en el cuarto de baño, pues se veía cómo se cambiaba el estado ahí, ¿no? Bueno, esto fue en 2009. Aquí pongo sistema de diálogo multimodal porque tenía esta parte de interfaz, ¿vale? Esto fue en 2009, hace 10 años, ¿no? ¿Os suena, pensáis alguna similitud con algo tecnología actual? Vale, efectivamente. A día de hoy esto ya se puede hacer sin necesidad de tirarse un año, bueno, pegándose con un proyecto fin de carrera, ni configurando electrodomésticos, etc. Ahora es súper fácil estar al alcance de todos, hacer un sistema de diálogo, ¿no? Bueno, pues como me gustó tanto, decidí seguir. Mi compañero de proyecto fin de carrera, Gonzalo, junto con el departamento con el que hice el proyecto fin de carrera, pues me animaron a seguir y empecé con un máster, un máster en el cual mi tesis de máster fue evaluar cómo funcionaban estos sistemas de diálogo, porque en aquella época la tecnología no estaba tan avanzada como ahora, sobre todo la parte de reconocimiento de voz, eso era una lacra que hacía que todo el sistema como que funcionara mal, ya no se entendía bien, etc. Entonces me dediqué a evaluar qué características hacían que un sistema de diálogo fuera bueno. Seguí yendo a congreso, dije, venga, voy a seguir con el doctorado porque esto me apasiona. Empecé en 2011, bueno, el máster fue como el primer año de doctorado, continué en 2011, ya más oficialmente, y el problema con el que me encontré fueron las becas. No sé si conocéis a alguien, pero el tema de las becas de formación de profesorado, para mí fue una piedra en el camino. Estuve pidiendo las varios años seguidas y aquello no había manera. Así que en 2013, después de estar buscando diferentes métodos para conseguir dinero, dije, mira, esta es mi pasión, pero no voy a vivir de ello, así que me tengo que buscar otro camino. Bueno, y me vine a Madrid. En 2013 tuve la suerte de entrar en un departamento de innovación en el cual buscaban a alguien que supiera de procesamiento del lenguaje natural y de cosas así, de tecnologías más avanzadas, ¿no?, y internet de las cosas. Y dije, uy, esto me encanta. De hecho, tal cual vi la oferta, apliqué. Me cogieron inmediatamente y la verdad es que fue un camino bonito. Bueno, empezamos a hacer investigación en agentes inteligentes, ¿vale? Seguimos haciendo cosas de chatbots y asistentes de voz, muchos prototipos, pruebas de concepto, también, es decir, que sobre todo en inglés, porque a día de hoy supongo que ya os habréis pegado con el problema del castellano, sobre todo en la parte de procesamiento del lenguaje natural, necesitamos datasets, necesitamos corpus que tienen que estar en castellano, ¿no? Y hay poquitos. Con lo cual, al final, casi todo lo hacíamos en inglés. Y a su vez, también, pues, fui expandiéndome, fui expandiendo mi área de conocimiento y gracias a todos los compañeros que formaban el departamento, seguía aprendiendo de diseño, diseño de productos, gestión de productos, un montón de áreas que hicieron que mi perfil se fuera complementando, ¿no? Y así hasta 2017. En 2017, dije, bueno, pues yo creo que ya mi periodo por viva ha sido suficiente. Año sabático, ¿vale? Y aquí, Carlos y yo, nos fuimos de año sabático en octubre de 2017. Y os voy a poner una foto que hicimos nosotros, ¿vale?, en Palma de Mallorca. Esta era nuestra, ¿no?, como nuestra manera de ver aquella nueva aventura, ¿no? Pero se transformó rápidamente en emprender. ¿Por qué? Porque no podemos estarnos quietos, nos apasiona la tecnología, nos apasiona crear productos. Y fue cuando empezamos con Monoferos, fue la primera versión y con un producto que se llamaba NICE. Así por encima, nuestra misión era hacer que la manera en la que nos comunicamos con la tecnología sea lo más natural posible, ¿no? Y ahí está la tecnología, pero no es solo eso. También tenemos que verlo como una experiencia completa y aplicar conceptos de diseño de productos y diseño en general a esta tecnología, ¿no? NICE, concretamente, era una herramienta o es una herramienta para aplicar conceptos como personalidad en chatbots para hacer que conversen de una manera más natural. No solo tenía personalidad, también aplicábamos otras cosas como gestión emocional, entendíamos cuando las personas se enfadaban o no a través de lo que escribían, etc. Y en 2018, eso fue hace ya poquito, hace un año, de repente, tanto Alexa como Google, que ahora están abanderando esta revolución de las interfaces de voz, pues aparecieron en español y dijimos, es el momento. Este es nuestro momento, todo lo que sabemos y toda nuestra pasión vamos a materializarla en algo. Y ahí fue cuando evolucionamos lo que damos los ceros a ya lo que es a día de hoy un estudio de innovación en el cual estamos centrados en diseñar y crear experiencias conversacionales de verdad, ¿no? Queremos que sean de verdad. Y ahora estamos desarrollando tanto para Amazon Alexa como para Google Assistant. Y bueno, pues la verdad es que estamos currando un montón y estamos consiguiendo cositas. Ahora, en 2019, Amazon nos ha metido en su lista de agencias recomendadas, por ejemplo, aquí en España, para el desarrollo de skills. Y también nos hemos presentado a un examen de AWS, una certificación, que hemos conseguido tanto Carlos como yo. Así que, bueno, mucho trabajo, pero las recompensas se están empezando a ver. Y bueno, aquí acaba mi parte introductoria, ¿no? Para que conozcáis un poco más de dónde vengo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de interfaces conversacionales. Quiero que veáis un poco a qué llamamos interfaces conversacionales. Y quiero que conozcáis qué elementos de la comunicación hacen que podamos conversar de manera natural con este software o con las máquinas. Y ahí os doy como las dos claves para esto. La tecnología es muy importante. Vosotros estáis aprendiendo aquí en este bootcamp de tecnología todo el rato, ¿no? La tecnología nos va a ayudar a entrenar modelos, nos puede ayudar a implementar reglas, que aunque no lo creamos hay mucho de implementación de reglas a pincho aquí, ¿no? A definir características o a implementar políticas, pero no es lo único. Es súper importante la parte de diseño porque al final tenemos que entender y modelar esa parte de comportamiento. Cómo conversamos, qué técnicas utilizamos a la hora de conversar con alguien. Cómo hacer que esa conversación sea natural y que a la gente de verdad le aporte utilizar esta interfaz y no irse a otro tipo de interfaz más tradicional. Y al final, como decía, estas son como las claves para una buena conversación. Y todo esto se engloba bajo el concepto, que no sé si lo habéis escuchado alguna vez, de conversational AI, ¿no? Que es como otra manera de llamar a toda esta amalgama de técnicas de inteligencia artificial orientadas a la parte de conversacional. Voy a beber agua antes de seguir con los conceptos. ¿Hasta ahora bien? Bien. Siéntate, siéntate. Vale. Conceptos. Como os decía, conversational AI. Pues aquí como os quiero poner de ejemplo que Amazon Alexa en su web tiene un apartado entero solo para este concepto, ¿no? Y al final, ¿qué pretende? ¿Por qué utilizamos este concepto? Ya habréis visto que lo de los conceptos es como todo el mundo, el hype de ahora voy a decir inteligencia artificial, ahora no sé qué, no. En realidad, lo que queremos englobar o el objetivo de este concepto es enfocarnos en que de verdad estas máquinas puedan hablar, ¿no? Enseñar a las máquinas a conversar de manera natural y que todo esto no es solo tecnología. Y sí, 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 sí. Términos, agente conversacional. ¿Quién ha escuchado este término alguna vez? genérico, común es algo con el que puedes conversar interfaz conversacional aparte de que yo también acrónimo QI sería el acrónimo de conversational user interface spoken dialogue system ¿alguien lo ha escuchado alguna vez? es la manera académica de llamar a esto como veis es todo lo mismo pero se llaman de diferentes maneras en papers vais a encontrar este término dialogue system y sobre todo si nos referimos a cuando hablamos con ese dialogue system vendrá adelante spoken ¿qué más? interfaz de voz en español o el acrónimo bueno voice user interface también se están empezando a utilizar mucho pero cuando hablamos ya no solo de la interfaz sino de las aplicaciones que creamos para hacer interfaces voice applications ¿vale? bot todo el mundo da bien aquí hay un matiz diferente porque es que bot en realidad es cualquier cosa que automatice de tareas ¿no? aquí no significa que pueda hablar con el bot y chatbot pues sería la capa conversación o sea le tendríamos que meter una capa conversacional a esa parte de automatización de tareas ¿no? ¿y qué diferencia hay para vosotros entre chatbot y interfaz de voz? que un chatbot puede ser chiquito ¿no? por ejemplo efectivamente de hecho el concepto surge pensando simplemente en que se ha escrito o sea aquí cuando alguien te dice interfaz de voz no se está normalmente refiriendo a chatbot te está pensando que la interacción es por voz y asistente virtual el término no sé yo creo que es de los más antiguos en realidad Irene de Renfe ¿no? Irene de Renfe ya se presentaba como un asistente virtual ¿no? vale pues como veis tenemos mil maneras de llamar a lo mismo ¿vale? con diferentes bueno pues hay diferencias entre ellas pero al final lo que nos tiene que importar de todo esto es que la gente de verdad pueda interactuar con esta tecnología que hay detrás ¿vale? vale y por aclarar un poco también tipo de interacción ya que hablaba de lo de texto y hablado en realidad hay un tipo de interacción del cual escucharéis y también podéis encontrar mucho en Papers el concepto de multimodal dialogue system que es mezclar diferentes tipos de interacciones es decir si yo tengo un sistema con el que puedo hablar por voz pero también puedo tocar en una pantalla eso también tiene que ser conversacional lo interesante de estos sistemas es que en esa parte de reconocimiento de entrada hay que emergear diferentes fuentes y de alguna manera habrá que inferir qué es lo que quiere hacer el usuario a la misma vez pasa en la respuesta ¿no? también habrá que emergear para mostrar en diferentes situaciones y como os decía antes al final da igual el nombre que le pongamos a todas estas cosas siempre y cuando cumplan con el objetivo ¿no? y el objetivo es que las personas interactúen de manera natural con la tecnología y que no se nos olvide vale del mercado más o menos voy a pasar muy por encima pero ¿qué se puede hacer a día de hoy con las interfaces conversacionales? ¿cuál es la realidad a día de hoy? ¿no? ¿qué usamos? pues al final como toda tecnología está en sus inicios en sus inicios en el mercado no me estoy refiriendo a en el mundo académico ¿vale? en el mercado está ahora empezando y los comienzos de todo siempre han sido difíciles yo no sé si os acordáis o soy muy pequeño no lo sé pero los inicios de la web ¿vale? y ya no solo la web en las aplicaciones móviles también pasó ¿no? eso vale pues ¿qué pasa? que estamos en el mismo punto con las interfaces conversacionales en el mercado y nosotros como personas como usuarios de esa tecnología queremos hablar con estas interfaces ¿no? y muchas veces como es una tecnología que nos dicen sí, sí hay inteligencia artificial queremos evaluar si realmente son inteligentes ¿no? entonces por ejemplo este ejemplo me encanta un usuario le dice a OK Google le dice hello portana y le dice OK Google le responde very good how can I help you banana y el usuario dice voy a seguir hey Siri OK Google le responde I think you're getting me confused with someone else ¿no? y ya el usuario ya para terminar de rematar dice hey Alexa Google le sigue respondiendo le sigue respondiendo y le dice hello to you generic homo sapiens ¿no? este tipo de cosas son respuestas obviamente escritas por personas intentando resolver un problema de base y es que estamos todo el rato evaluando si realmente hay algo inteligente detrás ¿no? también uno de los problemas clásicos es que queremos explicar o queremos pedir algo de manera más natural escribiendo y normalmente nos dicen perdona no te he entendido ¿no? y esto frustra muchísimo por ejemplo aquí alguien en una atención al cliente el bot de atención al cliente le pregunta ¿cuál es tu pregunta? el cliente solo quiere devolver bueno quiere devolver algo y quiere saber la política de evolución que el chat le responda perdona no te he entendido inténtalo de nuevo ¿cuál es tu pregunta? pues yo creo que estaba bastante clara ahí ¿no? ¿podemos hacer que esto sea más resolutivo que no frustre tanto a los usuarios? yo creo que sí ¿no? pero al final esto es lo que hay a día de hoy otras veces queremos realizar preguntas queremos pedir productos y es que muchas veces no nos entienden ni aún poniendo botones es decir solo hay que pulsar un botón y el chatbot no es capaz de darnos lo que queremos ¿no? aquí Nike tuvo una experiencia horrorosa y pésima con un bot que pusieron en el mercado en Facebook Messenger en Facebook Messenger tienes que empezar a hablar con los bots con un botón que pone empezar ¿no? el chatbot le preguntaba al usuario directamente oye ¿dónde estás? ¿estás en estado unidos? estás en estados unidos una pregunta de sí o no ¿no? el usuario le responde que no o sea una de las dos opciones y el chatbot no lo entiende o sea esto no se puede no podemos tener sistema así ¿no? y claro la gente dice bueno pues yo tengo un servicio de atención al cliente creo en mi chatbot seguro que la gente va a volver ¿no? pues con todos estos problemas va a ser complicado entonces ¿creéis que volveremos a hablarle a ese chatbot en Facebook Messenger? pues no aquí es que tenemos una estadística que vi ahí os he dejado la fuente en la conferencia Chatbot Summit de 2018 decía que solo el 30% de los chatbots que hay en Facebook Messenger pueden resolver cosas sin que haya una persona detrás solo el 30% ¿no? entonces ¿para qué? ¿para qué queremos todo esto? y ya no es solo que la tecnología bueno que no hayan aplicado o no hayan creado productos correctamente es que luego están las expectativas que nos generan ¿no? sobre todo cuando la gente habla de esa IA que tiene el chatbot ¿no? cuando en realidad lo que están refiriéndose es que hay cuatro reglas jarkodeadas detrás para darte una respuesta ¿no? y no sé si habéis visto este meme me encanta ¿no? es que no podemos ir diciendo tampoco cosas que realmente no son porque la gente empieza a pensar que la inteligencia artificial no sirve para nada o eso o que nos va a matar ¿no? no hay un término medio y entonces ¿dónde estamos en realidad? pues mira este gráfico me encanta es de Alan Nichols es uno de los co-founders de Rasa que no sé si conocéis la herramienta pues Alan Nichols en agosto del año pasado presentó este esquema ¿no? y decía no sé si lo veis voy a intentar de esta manera creo que mi puntero no funciona muy bien aquí bueno y en el eje hacia abajo el tiempo hasta hasta que esté extendido en el mercado ¿vale? este eje hacia aquí el nivel de inteligencia que pueda tener un sistema entonces dividió en cinco niveles el primer nivel lo llama asistente de notificaciones y como veis la inteligencia es muy poquita ¿vale? y en el mercado dice se refiere a en estos últimos diez años pues en estos últimos diez años teníamos asistentes muy poco inteligentes que en realidad solo servían para darnos notificaciones en el nivel dos preguntas y respuestas tenemos chatbots que son capaces de darnos esas respuestas esas preguntas que podamos hacer y eso es el nivel en la actualidad queremos algo más inteligente nos iríamos perdona quiero remarcar que estamos ahí para que lo tengáis claro ahora mismo estaríamos ahí ¿no? en el nivel dos dentro de dos años o sea o en los próximos dos años ¿dónde estaremos? estaremos con asistentes más contextuales con lo que veis aquí serán un poco más inteligentes de lo que tendremos ahora y serán capaces de responder a cosas como o sea teniendo en cuenta el contexto de la petición del usuario cosas más inteligentes como por ejemplo RAID hay muchas opciones quieres salir antes de las siete y que el usuario te pregunte algo como veis esa pregunta se refería a por ejemplo una reserva de vuelo y le pregunta al usuario ¿cómo está el tiempo allí? están hablando de un sitio que no ha sido mencionado ¿cómo está el tiempo allí? y el asistente es capaz de responderle a esa pregunta sabiendo el contexto de la conversación diciéndole estará soleado y templado esas conversaciones naturales a día de hoy imposibles pero ojo según Alan en los dos próximos años empezaremos a ver asistentes así por penúltimo nivel cuatro personalizados ¿qué quiere decir esto? que le podamos preguntar cosas como ¿cómo está mi calendario hoy? ¿qué reuniones tengo? y que el asistente sea capaz de acceder a esa información y adaptar la respuesta a esa persona preguntándole incluso que ha visto que le coinciden dos reuniones o que no va a llegar a tiempo a una reunión porque tiene que coger el coche y de manera proactiva personalizar ese servicio y por último ya en los próximos diez años veremos de verdad esa parte de organizaciones autónomas de asistentes o el concepto de diferentes agentes inteligentes conversando bueno conversando o colaborando para realizar las peticiones de los usuarios pues está chunga la cosa ¿no? así que para que sepáis aplicar la tecnología a pesar de sus limitaciones con lo que tenemos hoy en día pues vamos a empezar analizando qué tiene una conversación así un poco rápido para que veáis cómo qué técnicas nos vendrían bien en cada situación cuando os digo analizando una conversación ¿qué pensáis? ¿qué es una conversación para vosotros? intercambio de información preguntas y respuestas ¿no? interacción vale pero no es por ejemplo el monólogo queda fuera ¿verdad? sí vale cuando hablamos de conversación habéis dicho intercambio interacciones porque hay un feedback ¿no? también de vuelta vale pues obviamente en la conversación va a haber un receptor un emisor va a haber ese intercambio como decía ahí de mensaje incluso he de decir que en esa conversación siempre se parte con un objetivo el emisor el que inicia la conversación tiene un objetivo y eso no se nos puede olvidar ¿vale? al final cuando acaba la conversación cuando el objetivo está cumplido ¿vale? entonces dentro del marco de una conversación tendremos tanto objetivo como turnos que es súper importante marcadores del discurso es decir para cumplir ese objetivo tanto emisor como receptor tienen que entenderse y habrá momentos en los que no se entiendan ¿cómo resuelven eso? pues los marcadores del discurso ayudarán a por ejemplo decir perdona no te he entendido o otro marcador del discurso puede ser esa dubitación a la hora de una persona expresar algo todo eso forma parte también de la conversación y por supuesto los actos del diálogo que los actos del diálogo son cuando el emisor emite un mensaje irá con una con una intención o con puede ser una pregunta puede ser un saludo un saludo es un acto del diálogo porque inicia de alguna manera una conversación o sea hay tantas cosas que aplican aquí que si no las tenemos en cuenta luego definir una conversación de manera tecnológicamente es muy complejo esto nos ayuda como decía el emisor tiene que codificar el mensaje con lo que él entiende ese mensaje se emitirá a través de un canal ¿no? y el que lo recibe ese receptor tendrá que descodificar ese mensaje y ojo que aquí en todo esto va a haber ruido que lo del ruido es importante porque en la interfaz por ejemplo en la interfaz de voz cuando decía que cuando yo empecé era muy complejo que funcionaran bien es porque había mucho ruido en el canal entonces esa parte de codificación del mensaje con el ruido era bastante compleja ahora todo es mucho más fácil pero bueno al final esto es teoría de la comunicación y esto es lo que tenemos entre manos cómo funciona ojo y el contexto el contexto de la conversación es súper importante ¿por qué? para que la conversación sea fluida natural que no sea como papagayo repitiendo la misma información todo el rato ¿y por qué os cuento esto? no quiero aburrir en realidad os cuento esto porque ¿cómo traducimos esto a cómo funciona un sistema como Alexa? ¿no? o como pues al final cuando hablamos a Alexa estamos emitiendo un mensaje que tendrá que decodificar comprender ¿vale? y darnos un feedback darnos una respuesta ¿y esto cómo se hace? vale pues os voy a contar qué hay por debajo de una interfaz de voz para que lo entendáis en cajitas no voy a entrar mucho en la tecnología porque de la tecnología ya sabéis aunque no lo creáis os voy a hablar a alto nivel de esas partes que hacen que un sistema como Alexa pueda entender y respondernos la primera la primera parte es ya que estamos hablando de mensajes de audio tendrá que transformar ese audio en un texto esto luego haré un apunte ese texto por ejemplo en este caso si yo digo ¿qué tiempo hace en Madrid? eso Alexa lo tiene que transformar en una cadena de texto que sea ¿qué tiempo hace en Madrid? esta parte esta cajita se llama ASR o Automatic Speech Recognizer hay por ejemplo APIs en Google o en Amazon que esto lo hace bien hay herramientas por ahí que ahora a día de hoy esto lo hacen súper bien y de hecho gracias a que esta cajita se ha mejorado en estos últimos 10 años tenemos sistemas en casa como Alexa porque como os decía esto no funcionaba bien antes por esto mismo por el ruido que pasa cuando hay muchas personas hablando a la vez es complejo esto ha hecho que que se mejore muchísimo muchísimo este tipo de interfaces vale la siguiente entender ¿no? vale tengo un texto pero tendré que entender que me está diciendo el usuario normalmente las personas cuando hablamos tenemos una intención tenemos algo que hacer ¿no? y daremos información concreta en este caso esa intención será saber qué tiempo hace en una ciudad en concreto en Madrid porque le estoy preguntando por el tiempo en Madrid esa caja se llama Natural Language Understanding que no es lo mismo que NLP que hay mucha gente que lo confunde y en realidad aquí llamamos NLUs a la cajita porque el objetivo es entender no procesar esa parte del lenguaje natural ¿qué creéis que viene después? ¿textos más? hay algo antes todavía más ir a la base de datos o a la base de datos para ver cuál es el tiempo de la ciudad efectivamente ya sabemos qué quiere el usuario pero tendremos que hacer algo pues ir a buscarlo en base de datos seguramente efectivamente la caja más importante aquí es la gestión del diálogo acordaos que estamos hablando de que hay una conversación tendremos que saber muchas cosas pero la primera es que el usuario me está diciendo tiempo en Madrid voy a ver si puedo hacer eso ¿podemos hacer eso? esta cajita la cajita del gestor de diálogo dice sí tengo la información completa para hacer esa petición se va a una API como puede ser la de Weather Channel y se trae el tiempo que hace en Madrid que será 25 grados soleado vale algo más aquí si estamos en una conversación se os ocurre algo más que podemos hacer aquí aquí tendremos que darle a la siguiente cajita esa información para que esa cajita siguiente la entienda vale y no solo eso aquí es interesante irnos acordando de cosas es una conversación con quien estamos hablando a lo mejor aquí podemos personalizar la respuesta al usuario vale o incluso si supiéramos que el usuario vive en Madrid y me está preguntando solo por el tiempo no tendríamos que hacer nada más sabemos que lo va a pedir en Madrid porque qué pasa si no supiéramos quién es la persona qué pasaría si me dice qué tiempo qué tiempo hace qué tiene que hacer volverle a preguntar como mínimo vale pues todo esto se resuelve así o sea perdón esa caja al final lo que hace es te transforma el string la frase el texto y te va a dar un método y un argumento compatible con tu vaso vale lo explico mejor esta caja lo que hace es con ese input con esa entrada que es intención y datos slots o como lo queramos llamar que es esto va a decidir qué puede hacer vale aquí es la parte más de código me digo en la otra canadena el paso del string eso a este esto eso o sea ahí te tiene que dar algo compatible porque el intent tiene que estar dentro de tus funciones efectivamente y el argumento tiene que estar dentro de los argumentos posibles de las funciones efectivamente efectivamente y qué pasa quién perdón tenía que haber puesto qué pasaría si por ejemplo me dice qué tiempo hace en Japón y yo no tengo información de Japón eso quién lo sabe pues lo va a saber el gestor del diálogo eso lo sabe este vale es este el que decide qué puede hacer y qué no y va a tener políticas de confirmación en plan oye pues necesito esa información dile al usuario que lo que me ha dicho no tiene sentido o puede inferir a lo mejor en vez de Madrid le digo en Vallecas y el sistema puede inferir que me estoy refiriendo a tal sitio y entonces le voy a dar la información aquí se implementan un montón de políticas clave en que la conversación sea natural vale de hecho para mí es la caja que más miga tiene y más interés tiene es verdad que si las cajas de antes no funcionan bien entonces aquí tenemos mucha más incertidumbre vale pero bueno a día de hoy la tecnología lo bueno es que va mejorando primero en la parte de S ha mejorado mucho ahora tenemos mucho avance en la parte de NLU y todo eso se va va trayendo unos beneficios en las siguientes cajas y vale pues con el ejemplo simple que he puesto de que ya sé qué tiempo hace en Madrid el gestor del diálogo le va a dar la información a la siguiente caja que es el generador de respuesta por ejemplo le pasa oye todo ha ido bien coge por ejemplo un patrón de frase que tú tengas para cuando tienes que responder qué tiempo hace yo te digo los datos yo te voy a decir que está soleado y que 25 grados pero haz tú la frase entonces el generador de respuesta tiene bueno hay muchas alternativas la más básica es tener una serie de frases con patrones e ir rellenando y eso en este caso por ejemplo sería la frase va a estar bueno aquí pone lluvioso pero en el caso que os estoy contando sería va a estar soleado y hará 25 grados vale genero mi cadenita de texto y por último eso de esa cadenita de texto la tendremos que emitir con texto de speech para que pues estamos hablando por voz queremos que nos responda por voz vale hasta aquí esta es la clave hasta aquí alguna duda los patrones de generación de respuesta son algo que ya alguien se ha currado o se pueden ferir sobre la marcha aquí hay cosas muy interesantes cuando yo empecé hace 10 años estos eran patrones de frases que alguien se curraba sabiendo cómo funcionaba el sistema sabiendo qué información te podría dar y ya está ahora hay muchos avances tecnológicos con la parte de generación ya no sólo hablando de natural language generation como habréis visto ejemplos de generar resúmenes de partidos de fútbol vale ahí hay muchos avances que a día de hoy en frases tan pequeñitas no está funcionando muy bien pero sí que hay como una pirámide de mejoras que se pueden ir incorporando en función de nuestro caso de uso aquí por ejemplo en eso lo voy a enseñar un poco más adelante no me voy a adelantar pero hay muchos papers en estos dos últimos años que aplican muchas mejoras os recomiendo que le echéis en ojo vale y qué pasa si en vez de una interfaz de voz tenemos un chatbot qué creéis que tendríamos pues quitaríamos la parte de speech y pondríamos de texto a texto si efectivamente esto sería como como sería un chatbot o una interfaz de texto vale o sea nos quitaríamos esas dos cajas del principio eso si no es un chatbot de botones porque si es un chatbot de botones no tenemos nada ni understanding ni nada vale y perdón y en todos los modelos que hay ahora esas tres cajas son o sea no está aparentada o sea hay algún modelo que en una de las tres cajas o se hace cada paso separado vale aquí hay matices hay técnicas que ahora nos permiten crear como una caja negra entrenar con conversaciones no tenemos nosotros funcionalmente estas tres cajitas le damos una frase y nos va a responder algo vale o sea a día de hoy eso ya empieza a funcionar y a día de hoy también tenemos lo que se llama spoken language understanding que es unir estas dos directamente entonces para un audio directamente podemos ya tener como salida esta parte de intención e información clave vale como os digo lo guay de todo esto es que con los avances de procesamiento del lenguaje natural tanto BERT como redes neuronales todo esto que está tan emergente esto está avanzando muchísimo muchísimo ojo que no es lo que tendríamos en interfaces comerciales es lo que habría en estado del arte en el mundo académico y alguna excepción que luego os contaré una pregunta que recomiendas unir el ASR y en el EU o que cada uno tiene por separado vale ahí dependerá del proyecto que tengáis entre manos por ejemplo si vais a hacer una aplicación de Alexa no se puede hacer ¿por qué? porque esto esta parte no la podemos tocar no se puede tocar directamente de hecho no trabajamos con audio directamente nos van a llegar eventos casi con esto pero esto lo hemos entrenado como en la consola de Alexa creamos el modelo en la consola de Alexa y luego nos vendrán eventos de este tipo con lo cual ahí tenemos limitaciones que tienes un proyecto en el que puedes tener todos los audios de las conversaciones estupendo podrías irte trabajando con esos audios directamente a esta parte depende de la cantidad de datos que tengas de la fiabilidad del ruido bla 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 pero podría a mí personalmente este camino siempre me ha gustado mucho porque por ejemplo en mi proyecto fin de carrera hace 10 años trabajé con Windows Vista teníamos un motor que era el de Windows propio entonces esto también era caja negra para mí no podía tocarlo los modelos ya estaban creados e implementados con lo cual ya me he pasado directamente a esa siguiente parte entonces dependerá un poco de las herramientas que tengáis y de los datos y se me ha vuelto a alguna preguntilla más sí una pregunta aparte de la justicia social que puede tener que habilitar un sistema de reconocimiento del lenguaje de sordomudos y reemplazar estas cajitas de voz a texto de estos sí sí pues mira te lo voy a enseñar en el diagrama a ver mira cuando hablaba antes al final es un modo de interacción cuando hablaba yo antes de la multimodalidad consiste en o bien agrupar diferentes modos de interacción y aquí decidir qué es lo que quiere el usuario o bien quitar de este modo y aplicar otro ¿no? o sea si entendemos esa lengua de signos tendríamos como otro modelo que nos paralelo que interpretara qué quiere decir el usuario que fuera por signos y nos llegaría a la entrada por aquí al final quizás sea por signos o sea podríamos ¿cómo decirlo? podríamos solapar diferentes inputs para mejorar la decisión aquí ¿hay avances para ese tipo de entrada de información? por ejemplo con Alexa te voy a poner ese ejemplo sí podemos interactuar por texto o por tacto con la pantalla ¿vale? y por voz eso sería una manera pero no a la vez en realidad son o bien por uno o bien por otro es lo máximo que he visto y de lengua de signos la verdad es que no estoy puesta no tengo ni idea supongo que hay o sea sería muy raro que no haya un sistema comercial que funcione bien con lengua de signos no lo sé sobre todo en Estados Unidos tiene que haber algo pero de otra manera a nivel research hay un montón de datasets en el nanodigree que hice hace unos años de inteligencia artificial uno de los proyectos era trabajar hacer un modelo de marco para entender esa lengua de signos o sea que seguro que hay seguro que hay algo vale si con Alexa nos dejan trabajar con la parte de la información como que piense la SRL no perdéis ahí mucha información lo que es el audio porque entiendo que el propio audio en una conversación o la tonalidad de la frase es mucha información o sabor representativo de la información efectivamente una de las cosas que se pierde cuando no puedes procesar el audio es la parte emocional por ejemplo mi tutora del departamento allí en Granada su proyecto fin de tesis fue analizando la voz detectar cuando una persona estaba enfadada o aburrida para sistemas de call center y trabajaba sobre la señal de audio entonces esas cosas se pueden sacar pero si no trabajamos con el audio y ya no solo eso que os diga Carlos la cantidad de malinterpretaciones que nos llegan claro porque esta caja de la SR son modelos pues un modelo entrenado con hispanohablantes o con gente que solo habla en España porque hispanohablante ya es todavía más genérico gente que habla en España cuántos acentos hay qué diversidad de cosas por poner un ejemplo que no he puesto aquí el otro día poniendo una alarma en Alexa fue soy andaluza por si no me habéis dado cuenta pues estaba en casa con mis padres y mi madre dijo Alexa recuérdale a Nieves que se tiene que comer los caquis pero claro no con tantas esas como lo acabo de decir yo pues ¿cómo creéis que Alexa ha entendido eso? primero mi nombre Nieve ¿vale? luego el comer lo pilló bien come pero luego los caquis no puso Katy entonces claro aquello luego para entenderlo si pensamos si tuviéramos que trabajar con eso para hacer algo efectivo es como limitación ¿no? pues así estamos esa es la parte la parte un poco el reto con el que nos enfrentamos ¿alguna preguntilla? vale ¿a qué hora suele acabar? porque yo me enrollo hablando a las dos vale ¿cómo vais? de ánimo vale esta es la parte así un poco más de esa enroida se me había olvidado poner cuando hablábamos de chatbot ¿conocíais a Poncho? Poncho fue un chatbot que tuvo mucho éxito porque aparte de que entendía bastante bien las peticiones de la gente y la frase tenía como mucha personalidad y mucha gracia y respondía con gifs y tal luego lo chaparon pero la verdad es que Poncho para dar el tiempo solo daba el tiempo pero era ojo yo le preguntaba y todo todo lo de muy gracioso vale y ahora ya hemos hablado mucho de las limitaciones técnicas pero ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer nosotros si quisiéramos hacer una interfaz buena con la que la gente pudiera conversar? pues como decía al principio no es solo tecnología aquí tenemos que aplicar mucho diseño entonces al final la receta para tener una buena interfaz conversacional es como si fuéramos a hacer como si fuéramos a hacer una receta en nuestra casa de comida ¿vale? pues tenemos que pensar ¿qué objetivo? imaginaos que invitamos hacemos aquí una comida ahora ¿no? a lo mejor es para celebrar que en tres semanas ya habéis acabado el bootcamp yo que sé ¿no? pues el objetivo tiene que estar claro ¿para qué estamos haciendo esa receta? ¿a quién? ¿a quién va a ser el usuario? ¿quién va a comer? ¿en qué lugar? ¿estamos aquí o estamos en un sitio aquí no puede ser estamos en el office o estamos en un sitio más tranquilo todo eso hay que tenerlo en cuenta ¿no? el momento también no es lo mismo hacer una receta a mediodía que hacer una receta para por la noche ¿no? y ojo yo entiendo no sé si sois muy cocinillas por aquí pero la parte básica de empezar de hacer una receta de cocina es que lo pruebas porque como no lo pruebes no sé si habéis visto Masterchef que le echan mucho la peta a la gente porque no prueba la comida que hace ¿no? hay que probarla y por supuesto no hay receta sin preparación tú podrás querer hacer una receta pero si no tienes los ingredientes mal vamos aquí aquí ya mal vamos pues al final para crear una interfaz conversacional una interfaz de voz o una de texto tenemos que aplicar la misma lógica ¿por qué? porque como la tecnología está como está tendremos que resolver eso pensando en quién va a ser nuestro usuario cómo se va a comunicar con nuestra interfaz en qué situación y bajo qué contexto para poder entenderlo lo mejor posible ¿vale? y así conseguir que la conversación simule esa naturalidad y hablo veréis que siempre hablo de naturalidad de la comunicación tampoco estoy hablando de inteligencia porque como viste en el diagrama del principio lo de la inteligencia viene más adelante ¿no? ah bueno y eso que lo que es disponible en el mercado es diferente a lo que hay en el estado de arte por si no ha quedado raro vale por aquí voy a pasar rápido preparativos antes de ponernos tendremos que diseñar antes de implementar siempre se diseña ¿qué diseñaremos? ¿qué objetivo va a tener nuestra interfaz conversacional? ¿es solo conversar? porque yo he visto interfaces o chat o lo que sea que su objetivo es solo conversar con la gente ¿vale? pues si ese es el objetivo habrá que tenerlo claro que no que a lo mejor es responder preguntas frecuentes pues también tenerlo claro porque no es lo mismo uno que otro vamos a automatizar tarea la gran carga o el grueso de esa interfaz va a ser esa parte de automatización de tarea ¿vale? no hay ninguna mala pero tenerlo claro desde el principio aquí las cosas las cosas más comunes suelen ser consultar el calendario algunas querrán el objetivo de algunas será que compres un producto bueno preguntar por el estado de un pedido o incluso guiar en un procedimiento ya nada más que con eso con los diferentes objetivos nos saldrían interfaces totalmente diferentes ¿vale? luego el a quien el a quien va dirigido esa persona que va a usar la interfaz tiene algún tipo de experiencia con este sistema con este tipo de sistema ¿qué tono va a usar en su comunicación con la interfaz? ¿va a ser natural? ¿va a ser como muy robótico? ¿cómo se va ¿cómo va a hablar? ¿no? la personalidad de la interfaz porque al final estamos hablando de una comunicación natural con las máquinas tendrá que tener una personalidad para que sea lo más natural posible por ejemplo una interfaz que va a personas mayores ¿cómo creéis? ¿qué personalidad creéis que pueda tener? más patenta ¿no? paciente ¿no? con una interfaz de cara al público políticamente correcta que no se altere ¿no? que esté como en su camino cuando hablas con una persona joven que conoces que tiene confianza eso no hace falta ¿no? pues eso hay que tenerlo en cuenta en realidad aquí también ¿cómo vamos a interactuar? solo voz vamos a tener gestos como decía vamos a también poder escribir por texto perdón va a ser multimodal es decir vamos a mergear todos estos modos ¿en qué canales también? que no lo he puesto móvil smart speaker otro sistema porque al final esta tecnología puede estar invisible en nuestra casa también ¿no? ¿dónde? ¿lugar? ¿va a estar en la cocina? ¿va a haber ruido de la batidora mientras cocino y le hablo a la interfaz preguntándole la receta? ¿va a estar en el salón? ¿va a estar en el coche? ¿vale? ¿qué podemos? si hablamos con un sistema de esto en el coche pues le pediremos cosas diferentes ¿no? y está claro que las manos no podemos usarlas mientras conducimos y la vista tampoco mucho o sea aquí tendremos que centrarnos en que la comunicación sea sobre todo auditiva con unos mensajes claros y que no confunda el que está conduciendo ¿no? por ejemplo ¿y el momento? yo creo que no es lo mismo hacer una interfaz para alguien que está yendo al trabajo en coche haciéndose commuting o alguien que está haciendo el commuting en el metro o alguien que está que se ha puesto sus cascos y se ha ido a hacer deporte ¿no? yo creo que ahí también ¿y qué tipo de input hay? porque todo eso es un super estudio etnográfico o sea que tenéis que antes de empezar tendréis que tener un input o sea ¿qué tipo de informes cualitativos tenéis o cómo investigar sobre los usuarios? en este caso esto sería orientado a crear tú una aplicación de voz ¿no? pues si te dicen pues vas a hacer una aplicación para dar recetas de cocina a las personas pues tendrás que irte con quien quiera crear esa aplicación y hacer un estudio un análisis previo efectivamente de qué tipo de usuario si ellos no lo saben ya que eso también es información que te pueden dar qué tipo de usuario el momento está claro ¿no? ¿quién te va a pedir recetas de cocina? pues si es por voz si ya te están limitando el canal es solo por voz pues dirás pues estará en la cocina esa persona ¿no? no va a estar en el coche claro pero normalmente como se trabaja suele ser preguntando a la gente de la empresa con la que estés trabajando o realmente vas a los usuarios y los observas es que eso es una diferencia muy importante aquí bueno aquí lo ideal sería poder aplicar todas esas tanto hacer un estudio real de cómo esa persona además aquí un apunte normalmente cuando creas una aplicación de voz estás imitando algo que ya hace otra persona porque al final la comunicación es como me explico si si yo voy a crear esa aplicación de recetas a lo mejor cuando me pongo a cocinar tengo a alguien al lado que me va diciendo los pasos de la receta o a lo mejor pongo la tele y pongo a larguiñano que me va contando la receta ¿no? eso es lo natural pues ¿cómo lo sustituyes con una interfaz de voz? yéndote a las casas de la gente a ver cómo cocina o qué hacen cómo hacen ese proceso o que la persona que te pide esa interfaz ya tenga claro que necesita porque es su negocio o porque ya tenga esa investigación previa ¿vale? pero es muy importante esto porque si el éxito de la interfaz depende de toda esta de todo este diseño es que mi experiencia yo creo que la gente que pide estas cosas no sabe muy bien si quieren seguir a conocer a sus usuarios muy bien o sea en general quiero decir que con toda la tecnología nueva también se le pasa vale y luego una pregunta ya ay perdón sí una pregunta ya tengo porque aquí todavía es que se me ocurre una cosa más yo sé que esto es una idea bastante básica pero lo estaba pensando continuamente imagínate que tienes un interfaz conversacional que te ayuda a aprender a conducir y entonces la pregunta es imagínate que haces algo malo si se piensa o se hace algo así como meter emociones porque claro es que tú vas a conducir es una cosa que el bot te dice ¿qué haces? otra cosa es que ¿qué haces? efectivamente efectivamente es la pregunta sí porque claro es que es como otra dimensión añadida a todo esto también es que es y lo que hace también un poco más humano la cosa que es que el bot te haga una bronca si es épico aquí lo interesante como bien dices es que si vamos a crear una interfaz que haga de mentor porque para que esa persona aprenda tiene que tomar un rol como de mentorización pues tendrá unas características que sea tendrás que motivar no tendrás que castigar y todo ese tipo de cosas tendrás que usar la gestión emocional tendrás que entender cómo está esa persona y cómo le tienes que responder a esa persona aquí pues ese tipo de ingredientes son clave ¿y es trabajo de TTS? aquí voy a intentar ir rápido pero es parte de TTS parte de poner como otra cajita paralela para entender emociones como en la parte de comprensión y en la parte también de gestión de diálogo razón o sea como es la parte que decide tendrá que decidir en base a todos esos inputs incluso el estado que ya sabrá que esa persona está en un estado determinado viene de estar frustrada o viene de estar tal pues lo más predecible es que esté de otra manera ¿no? pues todo eso tendremos que utilizarlo para implementar ese tipo de interfaz efectivamente vale y voy a intentar ir muy rápido perdonadme que es que me enrollo de total probar como decíamos probar la receta aquí probaremos nuestra interfaz con usuario voy a decir palabrejas os lo dejo aquí luego compartiré slides para que lo tengáis de todas maneras pero aquí el probar es hacer esa interacción o sea hacer ese caso de uso con personas reales ver cómo funciona y luego una vez que tú tienes tu idea probar esa idea con otras personas ajenas al grupo para ver si interactúa de la misma manera con vosotros que como habíais planeado tener en cuenta que siempre solemos pensar el mejor caso cuando diseñamos conversaciones pues la persona me va a decir que sí claro eres de Estados Unidos sí, sí la persona me va a decir que sí porque este chapo es de Estados Unidos pero es que lo mismo te dicen que no ¿y qué pasa? ¿no? entonces hay que tenerlo en cuenta y al final esto es como un iceberg la parte el happy path la conversación fácil que se te ocurre es como la punta del iceberg pero luego hay un montón por debajo que son esas desviaciones o casos inesperados cómo resuelve o cómo responde a cosas que no has pensado previamente a errores incluso de la interfaz al final tú tienes que pensar que estás creando algo que tiene que cooperar con el usuario para que ese usuario cumpla su objetivo y no puedes dejarlo tirado diciéndole no te entiendo porque entonces no estás haciendo nada en la parte de recopilar información en el prototipado es que como os decía en la parte de NLU lo más común es que utilicéis modelos que no sé si conocéis Alexa tiene su propio modelo de NLU en la herramienta Google tiene Day of Flow está también Rasa Rasa tiene una parte de NLU son modelos que entrenas con una serie de frases que te dicen los usuarios y tú vas diciendo esta frase significa que el usuario te está pidiendo el tiempo y este trocito de esta frase es que quieres saber el tiempo en Madrid le vas como enseñando todo eso normalmente somos los desarrolladores los que entrenamos el modelo y luego cuando la gente habla pues eso no lo entiendes pero tenéis que notar también entonces lo notáis el consejo es que cuando estás prototipando entre personas diferentes que no eres tú ya te vas a ir dando cuenta de la manera diferente que tienen las personas de expresarse eso hay que ir apuntándolo porque te va a servir luego para entrenar el NLU para que tú vayas abriendo la mente y no te centres solo en cómo tú te expresas es que aquí se ve muchísimo nosotros aprendemos muchísimo de esta fase de de verdad prototipo para el diálogo con personas y bueno y los tipos de usuarios diferentes como que mi madre no se expresa igual que yo o mi abuela todo eso es información que hay que ir recopilando y como ya me he adelantado antes elementos clave emociones ¿vale? habrá que recordar información pues para que sea natural vamos a decir que sí ¿no? vamos a usar el contexto vamos a saber que el usuario no se está usando en el coche pero que también puede usarnos en su casa ¿puede ser útil? puede que sí ¿no? y qué tipo de contexto todo esto son extras que podríamos si creamos nuestro propio sistema utilizar para que esto sea como todavía más natural y no me voy a meter en las tecnologías porque ya sabéis con las tecnologías que ya sabéis podríais hacer cosas de estas pero si os voy a contar algún ingrediente interesante bueno aparte estilo de cocina desde mi punto de vista aquí a la hora de crear interfaces hay como dos estilos está el estilo más tradicional en el que se aplica mucha estadística lingüística técnica de NLP como el procesado para los speech para detectar que te está diciendo un verbo adjetivo sustantivo y luego complementar eso con ontologías o esa parte semántica porque si nos quedamos a nivel de NLP muchas veces nos quedamos a nivel de palabra tenemos que ampliar con semántica y ahí la ontología u otros modelos nos ayudan a incorporar eso ¿no? y luego está el estilo moderno de cocina el de cocina de autor que sería aplicar ya técnicas más modernas de redes neuronales y aquí la parte negativa es que necesitamos corpus de datos con muchos datos que en este en ese modo no hace falta normalmente entonces bueno pues en función de lo que tengáis entre manos podéis aplicar un estilo u otro y los ingredientes de los que hablaba son el contexto y la memoria el knowledge graph y la personalidad esto es como funciona así a grandes rasgos Alex está entendiendo ¿no? como os decía antes la parte de DSR está en la nube de Amazon en realidad Alexa lo que hace es que está grabando y excepto cuando escucha la palabra clave Alexa no empieza a enviar a la nube todo ese audio para procesarlo para hacer esta parte de NLU ¿vale? entonces esta parte de NLU la entrenamos nosotros como desarrolladores en la consola y luego crearemos esa parte de gestión del diálogo pues con como nos dé la mano aquí lo interesante es que para que nuestra interfaz esté bien y converse guay meter contexto y memoria siempre usando atributos de sesión guardándolo en base de datos etcétera para al final ir recogiendo en este tipo de base de datos esas interacciones con el usuario ¿vale? voy a ir muy rápido perdóname pero el knowledge graph esto me parece la hostia ¿conocéis el concepto de knowledge graph? ¿alguna de vosotros? vale esto es algo que ya hace Google o sea esto no es que nosotros lo podamos usar a día de hoy en nuestras aplicaciones hechas de voz para Google Google tiene el concepto de knowledge graph para dar respuesta a la pregunta de una manera más inteligente ¿habéis visto dónde aplica ese knowledge graph? lo aplica en la parte de comprensión yo os decía antes que las ontologías no sirven para dar esa semántica pues ese knowledge graph al final es como una ontología gigante en la que tenemos os lo voy a enseñar bueno quedaros con que se aplica aquí en la parte de NL1 si le decimos ok Google ¿dónde nació Leonardo da Vinci? esto es el knowledge graph de Google si hacemos eso en el buscador nos sale aquí al lado como un snippet de información que si bajáis hace unos años ahora no sé si lo sigo diciendo pero si bajáis pone fuente Wikipedia al final están trabajando y creando un sistema de entidades es como un grafo de entidades y relaciones para relacionar toda la información que tiene de tal manera que sabe que Leonardo da Vinci tiene estas obras de arte que nació en Italia etcétera etcétera pues esto para para que veáis como lo hace Google le llega ¿dónde nació Leonardo da Vinci? tiene un string string Leonardo da Vinci ¿vale? ¿cómo lo entiende como entidad? o sea ¿lo entiende como entidad? sí tiene él en su grafo una entidad que es Leonardo da Vinci dice perfecto se va a su entidad y como es un grafo tiene más información relacionada pues ¿qué tiene? tendrá esta serie de cosas con relaciones pues tendrá profesión pintó estas obras de arte es un pintor nació en tal perfecto la información que queríamos ¿dónde nació? pues a través de haciendo ese reconociendo perdón recorriendo ese grafo es capaz de dar respuesta a la pregunta que os puse antes de ok Google ¿dónde nació Leonardo da Vinci? aquí lo guay también que hace Google es que se acuerda de lo que le acaba de decir y si luego le preguntas ¿y qué pintó? simplemente ya está cogiendo en el contexto que estamos hablando de Leonardo da Vinci y se viene aquí y te vuelve a dar información esto en realidad si creéis un sistema vosotros también podréis aplicar no con el grafo de Google me refiero a que creéis vosotros vuestro propio grafo de conocimiento y se podré aplicar para dar respuestas como más concisas ¿cuándo olvidar los sistemas cómo saben cuándo deben olvidar información no en plan en años sino cuándo deben saber que cuando dices que el pinto no te está mencionando de lo largo de la Vinci y lo vi es una búsqueda nueva vale normalmente esto pasa como en las conversaciones reales hay como una sesión es decir hay un marco en el que se infiere que hay una conversación activa puede ser por tiempo o puede ser por lo que sea entonces si tu petición ha ido inmediatamente después va a pensar y no hay nada entre medias va a inferir que te está refiriendo a la narco de la Vinci si hubieras hablado de algunos más pues va a pensar o va a inferir que te refiere siempre al último por esa anáfora porque si no le dirías le recalcaría sobre quién te está refiriendo vale y si ese marco de la conversación se pierde pues entonces te va a preguntar ¿a quién te refiere? Una preguntita lo que estáis entrenando en el NLU en el caso de Amazon entiendo que lo estáis entrenando vosotros pero la información está subiéndose a la nube entonces digamos que ellos lo sirven desde ahí estas informaciones estos entrenamientos son solo vuestros o existe algún transfer no sé que aprenda algo de vosotros también para ir haciéndose más inteligente la nube por ejemplo con Dialogflow sí sé que hay ciertos intents que son como se entrenan con diferentes usuarios no sé exactamente con Alexa creo que no se hace eso así en las plataformas grandes lo que hacen es no sé si habéis leído algún artículo polémico un poco va recopilando audios y digamos que supervisan ese entrenamiento en los tiempos a lo mejor y ahí Google es quien tiene mejores sistemas porque tiene más datos a mí me parece que vamos a ir a esta dirección porque al final bueno a vosotros como empresa os interesa entrenar esto desde cero y tener estos conocimientos vosotros pero para hacer un paso adelante con hacer más cosas yo creo que lo suyo es no en el futuro es más bien centrarse en el DM en esta parte ahí es donde nosotros estamos intentando crear tecnología porque todo lo demás es que al final que lo dejen las redes en realidad sí la parte de comprensión generación de respuesta DTS son áreas donde el mundo académico por ejemplo va a toda velocidad y los grandes están apostando fuerte también entonces cuando eres un pequeño equipo poco puedes hacer para competir con además que nada que también es que cuántos audios puedes grabar al final frente a lo que pueda hacer Google o Amazon por mucho que te esfuerces te quedas en nada efectivamente como todo en YouTube el mejor sistema de comprensión lo tienen gracias a YouTube Google tiene dos uno es basado en la información que tiene de vídeos y el otro es el que tiene antes y el de vídeos da mejor resultado que el de el de estándar es por no enrollarme mucho porque a lo mejor queréis ir a comer ¿sabes? vale vale pues sí preguntadme todo lo que queráis de todas maneras no me queda mucho ya estoy acabando la personalidad como lo comentabas tú antes ¿no? ¿dónde aplicamos esa personalidad? vale pues aquí se ve ya más claro si tenemos ese esquema de las cinco cajas aquí o bien podemos trabajar implementando nosotros la regla de comportamiento un poco a pincho por decirlo de alguna manera creando regla de comportamiento para que nuestro sistema se exprese o más políticamente correcto o más jovial o como queramos en función de una situación determinada aquí estaría o sea se están haciendo avances entrenando bueno creo que me estoy adelantando otra vez perdón nada sigo espera patrones de respuesta aquí es obvio que si tenemos cadenas de texto como escribamos eso tendrá una personalidad u otra ¿no? y luego está el tono del audio aquí hay una cosa que se llama SSML que es el acrónimo de eh se me ha olvidado el acrónimo ¿te puedes creer? se me ha ido la olla SSML Speech Synthesis Markup Language o sea como un lenguaje demarcado para esta parte del sintetizador de voz que es de este estilo es como un XML vale entonces en este XML tendremos etiquetas como énfasis tendremos etiquetas como idioma tendremos etiquetas como tono podemos jugar con una serie de etiquetas para hacer que esa voz que se está generando pues tenga como más carácter u otra personalidad diferente a esa estándar que nos dan por defecto eh aquí herramientas ¿qué lo hacen? esta AWS 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 Poly de Amazon que la verdad que tiene está muy bien podéis para cada idioma tenéis como diferentes voces y además podéis aplicar este lenguaje demarcado y hacer unas cosas súper chulas y luego con Google Assistant si creáis Actions también lo podéis hacer automáticamente a la hora de de generar esa herramienta pero es que el lenguaje este el etiquetado sigue siendo un poco más pues tradicional ¿qué se está haciendo en estado del arte y que se va a empezar a aplicar en breve en los sistemas comerciales? eh están usando el concepto de Neural TTS para hacer que bueno en este ejemplo es de octubre o noviembre es un de un periódico en el que decía que Amazon ha sacado un modelo con redes neuronales para sintetizar voz que modela diferentes estilos de hablante ¿vale? con sólo unas pocas horas de grabación y os voy a poner el vídeo para que se escuchéis que yo no sé si yo tengo idea de ir a ver ¿dónde está? tengo un problema con el rato ¿me llena? ¿me llena? ¿no? ya te llena ya te llena ¿ya te llena? ¿sí? ¿pero doctor te cura el diván si sin que te he dicho? sí es que en Amazon no tiene que no se le va a quedar ¿qué es la chanda? ¿qué es la chanda? ¿qué es la chanda? spanning three city blocks San Francisco's two billion dollars transit terminal is open ¿qué es la chanda transit center is located near the heart of downtown it is expected to accommodate 100.000 passengers each weekday that's up to 45 million people a year it welcomed its first passengers and visitors this month yo creo que esta voz es sintética y como os digo esto lo han conseguido con sólo unas pocas horas de grabación a ver si consiga a pose modo yo creo que y encima estos no son lo único Amazon no es el único esta también Google ¿conocéis WaveNet? ¿os suena de algo WaveNet? sí vale pues Google tenía su propio texto speech ¿vale? en la nube que lo podías usar también lo aplicaban a las voces que utilizan para el asistente de Google pero cogieron WaveNet que WaveNet es entrenado con redes neuronales también y a día de esto fue en febrero en febrero en febrero bueno hace ya unos años empezaron a lanzar voces con WaveNet pero en febrero ya lanzaron como 31 voces diferentes 31 o sea para diferentes idiomas con 7 idiomas más de los que tenían y dialecto aquí decir que en español no es tal en español nos tenemos que aguantar y seguimos usando el tradicional que es muy robótico muy robótico pero el día que esté en español vamos vais a flipar aquí os voy a dejar luego en la presentación en un enlace para que podáis probar las voces porque no me da tiempo a meterlo aquí pero es sorprendente es súper natural con una entonación muy natural y poco aburrida porque el problema de las voces robóticas es que si tienes que darle mucha información a la gente desconecta por eso decía también que la personalidad es clave para que el éxito de las cosas que creéis pues que tengan éxito y vale en la parte de generación de respuesta hace unos meses conocéis bueno hay un congreso que se hace como en octubre se me ha olvidado como en octubre que consiguieron con hacer transferencias de estilo no supervisado para crear respuestas con personalidad en función del género en función del grupo de edad y en función de la emoción aquí os dejo el paper a mí me pareció muy interesante porque dije no sé esto nos permitiría no tener que estar tirando de patrones de respuestas etcétera y dar respuestas como súper personalizadas y útiles y qué retos tenemos por delante pues como os comentaba al principio os decía que en el mundo este todavía se sigue usando mucho el tema de las reglas cuando a Alexa le preguntamos o a Google le preguntamos cosas como oye Alexa dime que por qué están hablando del juego del trono o sea eso Alexa no lo aprendió solo o sea alguien tienen un equipo de contenido que está creando ese contenido a mano entonces la realidad de los sistemas comerciales es que siguen tirando por detrás de muchas reglas de comportamiento y muchas frases generadas ¿no? vale esto se podría mejorar claro se podría mejorar con técnicas que están en el estado de arte y hay startups que empiezan a aplicar esto para que los sistemas comerciales dentro de unos años podamos tener avances que están ahora ahí en la academia pues en el mercado ¿no? pero eso es la realidad ahora mismo inteligencia poca no sé si os acordáis de este artículo de este de diciembre es que pues siempre Alexa me escucha como decía Carlos ¿no? Alexa se vuelve loca habla de sexo y propone matar a padres adoptivos pues aquí leías y también es verdad que en español se hizo una mala interpretación leías y decían que alguien le había dicho a Alexa Alexa quiero hablar y de repente había entrado en una conversación en la que la conversación acabó pues hablando de estos temas y que esto ¿qué era? que lo compararon con Microsoft Tye con el de Twitter el que se volvió nazi etcétera ¿no? pues esto para nada para nada fue así fue una mala interpretación de algo que os voy a contar ahora Alexa tiene un programa que se llama Alexa Price y hay una skill ¿vale? que por si no lo sabéis para activar esas skills simplemente hay que decirle una frase y en concreto esta era solo por cierto en Estados Unidos era Alexa Lextol que en español sería Alexa vamos a hablar ¿no? claro este Alexa Price esta skill lo que hacía es que podías hablar con unos sistemas entrenados con un propósito muy claro y es competir en ese premio esta competición es a nivel universidades y el objetivo es construir las conversaciones más naturales y más sociales posibles y hacer que un jurado bueno y hay un jurado que evalúa ese jurado si es capaz de estar hablando mucho tiempo con esa con esa interfaz pues entonces como que le dan el premio el premio máximo me he explicado un poco mal pero voy a poner un vídeo y lo vais a entender estupendamente esto sería lo de Alexa Price que por cierto en 18 días tienen como su próxima competición y como veis esto no es que Alexa se haya vuelto loca o sea que es una competición a propósito para ir avanzando sobre todo el objetivo es que Amazon todos estos avances que están haciendo las universidades quieren incorporarlas cuanto antes al core de verdad de Alexa para que sea capaz de conversar de manera natural y no tener a toda esa gente escribiendo sus respuestas ¿no? vale ok este es el vídeo de Alexa Price es una competición global universitaria intentada para aportar las fronteras de progresos científicos con la academia en desafortunidad con los desafíos de visión de Alexa Price ofrece universitaria la oportunidad de ser parte de definir el futuro de conversación de AI Alexa Price es sobre formar una comunidad que está enfocada en avanzar conversación de AI que está enfocada de las mejores de universidades para desarrollar la siguiente generación de investigadores que avancen en este campo conversación es muy difícil y lo que queremos hablar con el bot el primer desafío es entender lo que los usuarios requieren aquí se puede preguntar nada y todo que se puede hacer un encuentro lo que hace más desafío y interesante La Alexa Price trae el mejor de industria con los mejores de academia universitaria es capaz de hacer investigación y test hypotheses con interacciones reales interacciones enabling un nuevo nivel de innovación y invención Una de las más importantes cosas como investigadores es que recorrega datos de los usuarios poder testar lo que construye con los usuarios a opposed a un ambiente controlado en un lab como usual tiene significancia para nosotros Alexa Price cambió la manera de pensar de la manera que puedo creer algo que miles de usuarios usan todos los días como obtenemos más y más de usuarios de usuarios podríamos saber qué cosas que le gustaría hablar de La Alexa Price está buscando a los thinkers y los doers que quieren poner su trabajo en frente de millones de usuarios reales a los usuarios que queremos buscar visionarios que quieren llevar la A.I. a la próxima level Esto es tan único no creo que nunca hubo algo como esto en esta escala donde se interactúe con usuarios distribuidos a tantos tipos de personas y todos estos sistemas vienen juntos Mucho del peso de la vida ha sido hecho la base está ahí para que se construya con Competiciones como la Alexa Price son essencial para hacer Les corto porque si no va a dar tiempo os dejo el video entero es muy interesante si os animáis también a buscar el grupillo universidad o lo que sea Yo creo que sí lo que pasa creo que el periodo de 18 días es para presentar una solicitud así que echadle un ojo y ver si podéis porque me parece súper interesante Facebook también tiene esto lo dejo porque encima seguro que podéis encontrar aquí papers y datas es muy interesante Facebook iResearch tiene Parley Parley es el bueno no voy a poner video tampoco Parley es como un como un team que tienen formado tienen un montón de corpus de diálogos reales etiquetados tienen un montón de herramientas open source que podríais utilizar y la verdad es que esto sí que también es estado del arte muy guay y ya por último Rasa que si no lo conocéis y no la habéis probado os animo a probarla a pesar de ser una herramienta comercial lo interesante de Rasa es que están aplicando un montón de cosas de estado del arte directamente la herramienta podéis aplicar reinforcement learning para enseñar la conversación y dar feedback de que están entendiendo bien y que están entendiendo mal y bueno hay un montón de cosas tienen el concepto de script bueno tienen tanto la parte de NLU como esa parte de core que sería la parte de gestión del diálogo de la que hablábamos antes y ya está y muchas gracias espero no haberos cansado mucho y perdonad que se me haya ido un poco de tiempo ¿tenéis alguna pregunta? ¿queréis hablar más? os voy a dejar las slides bueno están grabadas que si se ven bien grabadas guay si no de todas maneras se ve un poquito borroso se ve borroso pues pasaré el enlace para que las tengáis que va con referencias por si queréis seguir tirando del hilo cualquier duda que tengáis cualquier cosa que me queráis preguntar este es mi correo o mi twitter también me podéis escribir por ti ¿vale? pues muchas gracias gracias y nos hemos entregado la cosita muy ya de Isabel de este componente que ilusión y nada no no vale fenómeno estupendo ¿que te les ha gustado chichos? si si ¿te les pregunta? bastante bien es que hay cosas que se hagan en el lado claro